¡Suscríbete al canal! Este mapa puede hacer sumas Pero próximamente chicos les traeré otro mapa Que futuramente será añadido Porque el desarrollador de este mapa Está trabajando para que tenga más funciones En este caso pues suma Pero como pueden ver mediante todo esto Esto es como un increíble Circuito integrado que ya saben que Las calculadoras de hoy en día Utilizan como un procesador No sé, es como un circuito chicos Que está programado especialmente para hacer Este tipo de operaciones y en este caso chicos Lo podemos lograr mediante este mecanismo Que o sea, para hacer este mecanismo Te tienes que quebrar la cabeza, o sea, la verdad Es un poco trabajoso Y bueno chicos, vamos a hacer una suma Como pueden ver, para hacer la suma solamente Pues vamos a necesitar estos botoncitos Como podemos ver, aquí están los números Pues aquí como están representados arriba Y bueno chicos, vamos a lo que me hicimos Resetear la cuenta Lo vamos a ponernos aquí Creo que aquí se resetea Así como pueden ver, se va a resetear en unos momentos Y perfecto, ya se puso en ceros Y pues ahora vamos a sumar Pues más que todo, vamos a poner un ejemplo Cinco, a ver Más Cinco Y bueno chicos, le vamos a dar otra vez aquí Y pues supone que debe dar diez A ver Sí, como pueden ver Ahí está Quince Ahí está, diez Se laggeó Es que en veces chicos También dependiendo del realizado del juego Y todo eso Pues no se llega a configurar rápido Pero como pueden ver Se suma, o sea Está bastante bien Y que más chicos Tener un mapa ahí guardado Para si en una ocasión de tu vida Utilices una mapa Y utilices una cuenta Pues pues no Pues tu mamá te dice Eh, ve a comprar tanto Y tú haces la cuenta aquí Que está bastante bien No, pues voy a comprar Una lechuga A ver Una lechuga A ver Le sumamos Más Cinco lechugas Más Un perro Ahí está No, no A ver Supone que debe sumar A ver Le damos aquí Sumar de nuevo Y se suma todo Y a ver ¿Cuánto es? Ocho Son ocho Son ocho Ahí como pueden ver Es que se diferencian Este es cero Y este es ocho Y como pueden ver La verdad está bastante genial Espero que les haya gustado Este mapa Ya saben que en la descripción Chicos les dejaré El link de descarga De este mapa Que fue creado Por más que todo Más que menos Creado por A ver Por MR Diamond Blog Para que se lo escane chicos En la descripción Lo tendrán Y como les digo Ya saben que en el twitter Del creador Lo tendrán también en la descripción Para que lo vayan a apoyar Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Y a todos los que están apoyando El canal La verdad se agradece bastante Yo me despido Cuídense mucho Adiós Adiós Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero